Hola amigos, Patti con otro tutorial. En esta ocasión estoy trayendo un diseño de una flor muy sencillo de hacer, perfecto para eventos largos donde hay mucha gente y muchos niños. Espero les guste, por favor suscríbete al canal y dale las manitas arriba si te gusta el contenido. Sígueme en Instagram, estoy como TexasFanFacePainting y bueno, vamos a empezar con el primer paso. Para esta flor voy a necesitar una brocha plana y un one stroke. Este es un one stroke con rojo, neón, pink y blanco. Yo lo hice, pero si tienes uno parecido, ese se usa. Voy a cargar la brocha plana para hacer el primer paso de esta flor. Estoy poniéndole agua y estoy con mi cake, lo voy a cargar los tres colores. En las flores siempre uno quiere que el blanco resalte, entonces traten de agarrar un poquito más del blanco. Ok, lo estoy cargando, back and forth, con los tres colores. Este, y para empezar con el primer paso. Para la flor, este diseño va a ser aquí en medio la flor. Y voy a empezar con el primer paso, esperenme, vean, ok. Aquí va a ir el primer pétalo en medio. Es un, es como si fueran los pétalos de las rosas o como si fuera un, eh, una hoja. No, es algo, nada complicado. Ok, voy a hacer alrededor de cinco. Sí, como si fuera una, una hojita o una, los pétalos como les digo de las rosas. Sí, estoy dejando que se seque tantito, voy a volver a cargar porque se me terminó la pintura. Otra vez agarrando los tres colores. Back and forth, sobre, sobre mi cake. Agarrando los tres colores. Esta parte todavía está mojada. Bueno, en lo que se seca, voy a dejar la brocha un segundo porque está, está un poquito húmedo. Y ya saben, si le pongo la otra capa, se va a hacer este, ahí un, un revolú. Voy a agarrar rojo en mi brocha redonda número cuatro. Y el rojo que uso es el de global. Estoy volviendo para este lado para agarrar mi pintura. Y vamos a hacer un poquito de line work. Déjenme, este, este, ¿sí me ven? Ok. Voy a empezar de aquí para acá y de aquí para acá. Para hacer la, la, las líneas. O sea, es algo muy sencillo. Vamos a empezar de aquí, viniendo, de adentro de los pétalos. Si los tocas, no te preocupes porque como le voy a poner tres o dos capas más, si se toca ahí, no hay problema, se va a tapar. Entonces, no, no, no se complique. Algo así. Y ahora otro por acá. Algo así. Regresamos, voy a agarrar más pintura. Y lo vamos a hacer doble. Algo así. Ok. Ya se secó los pétalos, vamos a hacer las otras capitas. Entonces, vamos en medio de cada, de cada, en medio de cada, de entre las hojas, vamos a hacer la otra, los otros pétalos. Es así nada más lo mismo. Se secó la brocha. Un segundo. Ven, ahí ya lo tapamos. Estoy cargando porque se está secando rápido porque adentro está frío. Y eso pasa cuando está frío adentro, se seca la brocha rapidísimo. Solamente estoy rellenando estas partes. Voy a repasar esto porque aquí como quedó translúcido. Y ese también. Para que se vea bien. Vamos a cargar más la brocha. La voy a enjuagar para, porque se me revuelven los colores y no me gusta como se miran. Entonces, para agarrar bien blanco. Es la última capa. Y voy a hacer lo mismo. En medio de cada pétalo, voy a, voy a, este, voy a hacer otro pétalo. En medio de aquí, en medio de aquí, voy a hacer más pétalos. ¿Sí me ven? Y los pueden hacer unos, un poquito, unos, entre grandes. O sea, varíanle un poquititito el tamaño. Nada más para que no esté todo, este, muy, muy cuadrado. Que sea todo, así como un poco más orgánico. La naturaleza no es perfecta. Y nosotros, este, podemos darnos ese lujo de, de jugar con los, con los pétalos. ¿Ok? Déjenme ponerle un poquito más blanco. Así. Voy a poner otro aquí. Es para, que tenga un poquito más de, de variación. Uno más aquí. Son varias capas, entonces. Dije que iban a ser tres, pero le puse cuatro. Así como con, con más cuidado. Entonces, ahora, con la misma brocha que estábamos haciendo el line work en rojo. Vamos a hacer unas T-drops. Estoy volteando para dar el más rojo. Vamos a hacer unas T-drops de aquí, en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. ¿Sí me miran? Déjenme voltear. Por aquí me puedo mirar. Lo mismo en el otro lado. Algo así. Y ahora, en este espacio que hay aquí, vamos a ver otras. Lo mismo en el otro lado. Voy a dar un poquito más de color rojo. Se me secó. Ahora, en la parte de en medio de nuestro, de nuestra flor, con el blanco, que estoy en mi brocha redonda, número cuatro, vamos a hacerle el centro a la flor. Se me ha metido unos puntitos así. ¿Ok? Voy a hacerle unos puntitos en la parte de arriba, nada más para, como que, balancear estos. Y voy a hacer unos aquí, como, viniendo de aquí para acá. Déjenme. Siempre para hacer los puntos, los, estos puntitos, la brocha tiene que estar bien, bien cargadita. Porque, si no está bien cargadita, no los va a hacer súper redonditos. Entonces, bien cargada, pero no tirando la pintura. Estoy cargándola. Para que podamos hacer esos puntos un poquito más mejor. Un segundito, un segundito. Estoy cargando mi brocha. Como así. ¿Ok? Le varía un poquito los, los tamaños. ¿Ok? Vamos a hacerle otros puntitos blancos aquí. Algo así. Lo padre de este diseño es que el linewear lo puedes hacer en blanco, si quieres, en vez de rojo. O lo puedes hacer en rosa, otro color, y los puntitos en rojo. O sea, puedes cambiar los teedrops en blanco y los puntitos en rojo. Y se ve también bien padre. Les voy a apagar la luz de la lámpara para que vean cómo se ve así el color de la luz. ¿Ve? Ahora con la luz. Creo que me gusta más hacer la luz. Se ve más real, ¿no? Lo que es. Este diseño es súper, súper sencillo. Decidí hacerlo solamente en la frente para cuando, en esos momentos que las mamás no quieren que a la niña le toquen su carita. Entonces en la frente, pues, le decimos, no puedo ir en la frente. Y este puede ser una opción. Los pétalos, como vieron, se hicieron con una brocha. Les voy a mostrar. Tengo la brocha tres cuartos aquí. Y la que le sigue es esta. Esta es la que usé. Entonces, depende de la presión que le ponemos en los pétalos, es como se puede hacer la variación de los tamaños. ¿Se fijan? Empecé con la misma brocha con los tamaños grandes y luego le fui poniendo un poquito menos presión. Porque lo padre de estas brochas es que entre menos presión pongas, puedes hacer el tamaño de los pétalos más chicos o más grandes. ¿Ok? Este diseño es así nada más. Espero que les guste. Si se dieron cuenta, pues, ya tengo luz. Me puse el background atrás negro. Para que, pues, no estén mirando la parte de atrás de la casa o mi abanico. Este... Y bueno. Pues esto es todo. Este... Nos vemos en el próximo tutorial. Y por favor, no se olviden suscribirse. Voy a estar trabajando en nuevos diseños para ustedes. Y... Adiós. Eso es todo. Cuídense.